acabo de recibir este pedazo de paquete y fijaros qué es lo que trae dentro un bms enorme de la marca que todos ya conocéis de dali en este vídeo y vamos a instalarlo y configurarlo así que quedarás conmigo si queréis saber más acerca de este tipo de meses dentro intro bueno chavales bienvenidos al canal de technotronic en este vídeo y hoy vamos a sacar este bms pedazo de ms de la marca dali aquí lo podéis ver que es que es exagerado ya os he comentado antes es un bms 4s de 12 voltios de 250 amperios lo que se puede descargar a esa amperaje y cargar a 125 amperios vale como ya sabéis pues bueno nos vienen con unos terminales bastante bastante potentes de 50 y métrica 8 un pequeño sensor de temperatura por aquí conectado donde pone ntc también tiene para poner unos leds a 12 voltios leds que nos avisan pues del estado que se encuentra y luego los puertos de comunicación ward y cant y luego por aquí el control el control para los voltajes de nuestras series bueno el bms pesa pesa es todo de aluminio viene muy bien empaquetado ya lo podéis ver la caja una cosita que han puesto novedad es estos estas siliconas tapando pues estas pedazos de conexiones que antes no venía tapado pues ahora sí que viene tapado el bms y creo que es un detalle vamos a ver qué más nos trae la caja porque la caja nos viene con un balanceador activo independiente qué quiere decir esto pues que este balanceador activo es simplemente viene con este cablecito que vemos aquí vale con este pin de aquí le introducimos aquí luego lo veremos cómo se instala y simplemente le conectamos de menos de uno de dos metros y de cuatro y en este módulo va independientemente al bms no tenemos que tocarlo de hecho si os fijáis aquí nos pone 4s es especial para el icp 4 4s no vale para más por lo tanto ya os digo es muy sencillito se conecta y él va a ir graduando lo equilibrando mejor dicho nuestra batería cuando sea necesario a cinco pedazos de amperios vale que más nuestra en la caja dejo balanceador por ahí porque en la caja pues bueno nos trae los los cablecitos de control de la batería venga por aquí nos trae el otros cablecitos para el rs 4 los de comunicación vale y por aquí una cosita muy novedosa es esta pastilla que podéis ver aquí que es bluetooth y wifi 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 porque a partir de ahora vamos a poder controlar nuestra batería estando en cualquier parte del mundo así que vamos allá bueno pues como comprenderéis para hacer funcionar un bms lo que nos hace falta es una batería en este caso tengo estas cuatro celdas por aquí y vamos a hacer que con estas cuatro celdas funcione en nuestro bms de dalí en los cables de control mirar he puesto estos terminales son unos terminales pues de aro de 6 adecuados para este tipo de cable y en el balanceador mira también los he puesto los mismos terminales y los he apretado pues con una máquina adecuada para ello vale si necesitáis enlace para comprar cualquier tipo de herramienta en la descripción del vídeo tenéis os dejo un montón de enlaces y si no me podéis preguntar por telegram por mi grupo de todos baterías bueno lo dicho tenemos el bms y las cuatro celdas bueno ya sabéis que para hacer una 4s no es ningún misterio del ipo 4 no tenemos más menos más menos más menos ahí y más y menos pues ya está aquí tenemos negativo y aquí tenemos en este otro borne el positivo vale teniendo ya esta batería y montada nos vamos a poner con los puntos de control aquí los tenemos vale empezamos siempre por el negativo el de color negro y vamos a poner también el negro del balanceador entonces ponemos aquí negativo negativo y ahí va a ir también el de menos del bms de acuerdo entonces lo que hacemos es cogemos el de menos primero porque es más gordito y le podemos poner ahí ya lo veis no que vemos que hace mala base le ponemos una landelita para que haga mejor contacto nuestro terminal del bms todas maneras esto es para hacer pruebas y ver cómo nos va a funcionar nuestro bms de acuerdo venga ponemos una tuerquecita ahí tranquilamente no voy a apretar mucho porque ya os digo que esto va a ser para hacer pruebas aquí tenemos aquí tenemos el de menos que menos que no nos haga contacto con nada lo dejo por aquí abajo seguimos siguiente cable vamos a ello siguiente cable el que está pegado al negro os va a ir en el siguiente punto de control al igual al igual que en el conector de nuestro balanceador venga ahí y ahí perfecto le metemos una tuerquecita tranquilamente y así hay que ir haciendo con todos los cables de control aquí ponemos arandela y tuerca vale el siguiente cable hemos puesto 12 pues el tercero y el tercero va a ir pues aquí fácil no es sencillo y el del equilibrador exactamente igual el tercer cable lo ponemos aquí bueno voy a ir así poniendo esto tranquilamente ya ves que es un proceso bueno bastante sencillo la verdad las baterías del ico 4 no tiene ningún misterio y si yo os las hacéis vosotros mismos vais a tener una gran batería por un precio bastante bastante majo si queréis ver precios y demás pues bueno me preguntáis también por telegram o por en comentarios os dejo enlaces también vale venga vamos con el siguiente cable del bms de dali baila king el desbalanceador sería el penúltimo siempre hay que tener cuidado cuando se hacen las conexiones metemos tuerca metemos tuerca y ya estamos en el último aquí metemos arandel y está una tuerquecita y ya estamos en el último punto y este sería el positivo de acuerdo positivo y positivo vamos a poner una arandelita una arandelita positivo positivo y la tuerca bueno pues ya tenemos nuestro cableado instalado al bms 4s podemos dar un poquito aprete un poquito aprete sin más si sería algo definitivo habría que apretar le pues bastante más bastante mejor de acuerdo pero bueno ya os comento que para hacer una pruebecilla es más que suficiente para ver cómo va a funcionar este bms dali vamos a empezar por lo sencillo que es el balanceador balanceador como se comentaba antes de 5 amperios simplemente cogemos el pin y lo conectamos se nos pone el pilotito que podéis ver aquí de color verde y ya está actuando por lo que nosotros el balanceador va a estar ahí haciendo de lo suyo nos va a mantener nuestra batería equilibrada que vemos que la batería está totalmente equilibrada y que las celdas responden perfectamente pues es tan sencillo como desconectarlo nos lo guardamos y el pin conector lo dejamos por detrás queremos que tiene que tenemos que balancear la pues lo metemos y lo instalamos en algún sitio en algún recoveco que no nos moleste de acuerdo venga vamos a dejar por aquí nuestro balanceador porque ahora viene lo interesante que va a ser el bms poner los puntos de control al bms y ver cómo arranca lo que he hecho ha sido poner aquí un tester todavía no está activado el bms vamos a activarlo ahora mismo metiendo el pin no venga entonces metemos pincho y ahora mismo ya nos da salida de voltaje de nuestras baterías prácticamente bueno 12 con 92 voltios ya lo podéis ver y ahora lo que hacemos va a ser meter pues nuestra pastillita de wifly y bluetooth que la metemos en el conector de uart hay que darle con un pequeño destornillador porque sí que es cierto que está como muy adentro lo que viene siendo la conexión ahí bueno pues ahora una vez que tenemos ya conectado nuestra pastillita vamos a meternos a la aplicación que nos vamos a descargar del play store para ver cómo podemos manejar esto que va a ser lo más interesante de este vídeo bueno mirar charlotes una vez que tenemos descargada la aplicación que es esta de aquí es más bms aunque en play store podemos poner dalibms y no sale pulsamos sobre ella el monitoreo local es éste lo hace a través del bluetooth y la monitorización remota la hace a través del wifi pero vamos a entrar lo primero al monitor el monitoreo local y vamos a ver a través de la pastilla bluetooth pues a conectarnos simplemente para hacer una prueba si veis que nos aparece le vamos a unicelular si aquí no se aparece nada lo que tenéis que hacer va a ser bien pulsar a la pastilla del bluetooth para que os aparezca o conectar y desconectar la pastilla del bluetooth como estoy haciendo yo ahora mismo y nos sale la pastilla bluetooth aquí la tenis esta es la identidad de nuestra pastilla bluetooth para ver la configuración de nuestro bms ahora mismo iniciamos la conexión y nos metemos dentro de la pantalla general bueno chicos pues ya estamos dentro del bms aquí podéis apreciar pues bueno la circunferencia que tiene donde nos pone la capacidad voltaje amperios de entrada salida mínimos máximos y los strings no las series no aquí tenemos perfecto monitoreo local vale ahora vamos a salir para atrás y vámonos al monitoreo remoto damos para atrás damos para atrás y monitorización remota pulsamos nos tenemos que loguear pues bueno yo me logueo con mi contraseña ya previamente pues me he registrado y le damos a inicio venga bueno ahora vamos a ver cómo nos tenemos que loguear para acceder remotamente a nuestro bms dali entonces lo que nos interesa a nosotros es la monitorización remota accedemos proceso de verificación tenemos que tener un email agregado vale una vez que tenemos el email pues bueno le vamos a dar a unicelular a lista de dispositivos en el más le da pulsamos sobre el más y vamos a equipo wifi disponible le damos tenemos que activar el bluetooth lógicamente activamos el bluetooth el bluetooth se activa para que para localizar nuestra pastilla bluetooth entonces ya la tenemos ahí no tenemos nuestra pastilla de bluetooth y tenemos el wifi y conectado al wifi venga ahora podemos ver nuestra pastilla de nuestro wifi y la contraseña que vais a poner aquí abajo bueno ponéis la contraseña y le dais al siguiente paso el siguiente paso tenemos que tener una buena recepción del wifi o sea quiero decir no tiene que estar muy lejos el wifi de lo que viene siendo la pastilla bluetooth porque si no nos dará error por lo tanto vamos a esperar unos segunditos a que nuestro dispositivo se conecte y ahí lo tenéis añadido con éxito ya tenemos nuestro dispositivo vinculado a nuestra red wifi y le damos a guardar y nos sale aquí ya lo podéis ver no pues venga vamos al lío sí que me ha dejado a través del 4g estamos accediendo a nuestro a nuestra pastilla bluetooth de nuestro bms de dali y qué es lo que hacemos para demostrarlo pues apagamos el bluetooth apagamos y seguimos totalmente en línea aquí lo podéis ver vale seguimos en línea con nuestra bms de dali pulsamos sobre él y ahí lo tenéis a través a través de la de la red de la red móvil estamos accediendo a nuestro bms de dali así de simple ecualización aquí hay que darle todos los permisos esto sí que es un poquito lo que hay que hacer darle todos los permisos a la aplicación porque si no 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 nos va a funcionar incluso permisos de ubicación si tenéis desactivado los permisos de ubicación de vuestro móvil nos va a funcionar también nos puede funcionar pues a través del wifi vale yo lo tengo ahora mismo desactivado lo acabo de desactivar lo tenía activado pero a través de una red wifi también nos va a funcionar perfectamente pero eso sí solamente para el monitoreo remoto bueno chavalotes espero que os haya servido de ayuda este vídeo sobre cómo conectarnos remotamente a estos bms la verdad que no es fácil hay que tener bastante paciencia para hacerlo vale en los vídeos siempre se ve muy fácil pero luego es cuestión de tener bastante bastante paciencia podrían mejorar si mejorarán sí desde luego que sí dali es una gran empresa de bms y tienen muy muy buena calidad de acuerdo pues nada espero vuestro like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta o sugerencia en mi grupo de telegram de todo baterías aquí tenéis un bms de primera categoría